La segunda cita de las peregrinaciones cuaresmales organizadas por los franciscanos de Tierra La Santa tuvo lugar en la Basílica de Getsemaní, junto al Huerto de los Olivos. De Alepo a Jerusalén, católicos y personas de otras religiones se unen en iniciativas de la Oración por la Paz. La Capilla de Adoración Perpetua en la Gruta de la Leche en Belén es uno de los centros internacionales de oración por la paz. Una respuesta al conflicto en Oriente Medio y en el mundo. Desde hace más de 30 años, el Centro Rewok recupera centenares de edificios históricos y arqueológicos en Palestina, con el fin de preservar el patrimonio cultural y la identidad nacional. Es el único centro de posgraduado en el ámbito hotelero de Jerusalén Este. Cada año forma a más de 160 estudiantes, cristianos y musulmanes, para trabajar en la restauración y el turismo. El Monte de los Olivos es sagrado para los cristianos desde los primeros siglos. A los pies de este lugar se encuentra la Basílica de la Agonía o de Getsemaní. Es un lugar en el que marcamos un momento especial de la pasión de Jesús. Es el momento de su agonía. Es el momento de su lucha contra la muerte. La angustia, la tristeza que siente en ese momento, resume un poco la angustia y la tristeza de toda la humanidad. Que en él encuentran al verdadero hombre que lucha para encontrar un sentido, un significado. Y Jesús encuentra un sentido, un significado en el abandono. Es decir, en el hecho de abandonarse a un destino que tal vez es más grande que sus capacidades humanas. El amor y la confianza frente al Padre les dan la fuerza de afrontar todo esto. Aquí tuvo lugar la segunda parada de las peregrinaciones litúrgicas que recorren los santos lugares vinculados a la Pasión de Cristo y que comenzaron la semana pasada en la iglesia en la que Jesús lloró por Jerusalén. En la Basílica, poco iluminada a propósito para recordar la noche de la agonía de Cristo, el vicario de la custodia de Tierra Santa, Fray Dobromir Yastal, presidió la misa y la oración de vísperas. La homilía fue pronunciada por don Luigi María Epicocco. El sacerdote italiano subrayó que en la noche de Getsemaní, en el momento de la soledad absoluta, Jesús necesitó de sus amigos. Una de las experiencias más duras de la angustia es la soledad, la soledad de los amigos. Esto también es el lugar en el que Jesús lleva a sus mejores amigos, Pedro, Jaime y Juan. Pero sus amigos se durmieron, es decir, no están presentes en su sufrimiento. Así, su dolor se multiplica por la soledad horizontal. Hay momentos de nuestra vida en los que incluso las personas que nos quieren no consiguen estar junto a nosotros, no consiguen permanecer en pie ante lo que estamos viviendo. Aquí en Getsemaní tienen lugar otras actividades que contribuyen a hacer que los cristianos locales, religiosos y peregrinos vivan intensamente el periodo cuaresmal. Una de las iniciativas es la Hora Santa, que tiene lugar en la noche del jueves, en la que los participantes tienen la posibilidad de hacer la adoración necuarística como preparación a la Pascua. Otra iniciativa se realiza en la Gruta de la Traición. En este lugar, en el que según la tradición, Jesús se encontró con los apóstoles y fue entregado a los soldados de Judea, cada semana tiene lugar una Lectio Divina, el estudio en oración de la Palabra de Dios. En primer lugar, estamos en un lugar santo y para nosotros vivir la Lectio es una oportunidad y un retorno a ser como los discípulos, junto a Jesús que viene a menudo aquí, invitando a las personas, a los frailes, a los profesores que están en el Estudium Biblicum Franciscanum y otros, les pedimos que vengan aquí para ayudarnos a acoger más en profundidad la Palabra Dominical. Por ello, el sábado, escuchamos la Palabra con antelación, para prepararnos para vivir bien el gran regalo que el Señor nos hace. El drama de la guerra civil en Siria se ha intensificado en los últimos meses, sobre todo en la ciudad de Guta, situada a 20 kilómetros de Damasco. Recientemente, el sacerdote salesiano de Alepo, padre Munir Hanaki, ha difundido un mensaje en el que afirma que los últimos siete años de guerra han sido difíciles, pero en estos días la situación es aún más dolorosa. El franciscano párroco de Alepo, fray Ibrahim al-Saba, nos habla de la situación actual. No hemos alcanzado la paz ni siquiera en Alepo. Ayer hubo muchos bombardeos sobre civiles en la parte oeste de la ciudad y esta vez hemos contado muchos muertos y heridos. Incluso entre tanto dolor, la fe persiste. En la parroquia de San Francisco de Alepo, por ejemplo, fray Ibrahim ha celebrado varias misas para niños en favor de la paz. No es un secreto para nadie que la situación se está agravando cada vez más y cada día. Sentimos el ruido de las almas y de las declaraciones a favor de la guerra y de la muerte, en vez de a favor de la paz y de la vida. Continuamos rezando, no acabado en nuestra historia, en toda Siria. Continuamos a pregar, no es infinita la nuestra historia, en toda la Siria. Frente a la complejidad de la situación en Siria, surgen en todo el mundo iniciativas que nos hacen creer en la esperanza. Aquí en Jerusalén, por ejemplo, representantes de diversas religiones rezan juntos por la paz. Unas 50 personas pertenecientes a diversas confesiones y nacionalidades han participado en la oración dirigida por fray Emil de la comunidad de Tese. El momento, marcado por tiempos de silencio, cantos y oraciones en diferentes lenguas, tuvo lugar en la capilla del Instituto Ecuménico Tantur. A veces las personas creen que el silencio pertenece a los monasterios, a los monjes, pero las personas de Dios deberían ser capaces de descubrir el silencio, la oración meditada, y por ello ofrecemos este tipo de oraciones y las compartimos con las personas que vienen a Tese. Hay diferencias entre los participantes, pero prevalece lo que nos une, el deseo de elevar a Dios suplicas por la paz en el mundo. Creo que gastamos mucho tiempo rezando solos, de manera separada, y no tenemos muchas oportunidades para rezar juntos. Y lo necesitamos. Necesitamos escucharnos rezar, necesitamos sentarnos junto a alguien. Necesito a otras personas. También el silencio de la adoración comunica. En esta capilla de la adoración perpetua existe una intención específica, la paz y la reconciliación entre los pueblos. El lugar de oración se encuentra en el interior de la Gruta de la Leche, en la ciudad de Belén, y forma parte del proyecto 12 estrellas en la corona de la Virgen María Reina de la Paz. El objetivo es crear 12 centros internacionales de oración continua en diferentes lugares de conflicto en el mundo. Creo que la única manera de tener paz en Oriente Medio y en el mundo entero es a través de la paz en nuestros corazones, y son muchas las ocasiones y oraciones de personas comprometidas en la construcción de paz. Aquí las hermanas rezan todos los días por Siria y otros lugares de conflicto. Es importante que la gente participe en este movimiento. Invitamos a todos a venir y deseamos que cuando vengan a Belén, los peregrinos en Tierra Santa puedan visitar de manera especial esta capilla y rezar por la paz. Con los ojos del mundo enfocados en la guerra en Siria, hoy sobre todo en Oriente Medio, la petición de oración por la paz se hace todavía más actual y se enmarca en un periodo de oración. Un ejemplo fue la reciente invitación del Papa Francisco, dirigida a cristianos y no cristianos, a una jornada especial de oración y ayuno por la paz el pasado 23 de febrero, o las 24 horas para el Señor el 9 y 10 de marzo. Esta iniciativa, propuesta también por el Santo Padre, tiene lugar cada año desde 2014, el viernes y sábado anteriores al cuarto domingo de cuaresma. Además de en Belén, donde las hermanas adoratrices perpetuas del Santísimo Sacramento se encargaban ya de la adoración eucarística, existen otras capillas implicadas en el proyecto en Kazajistán, Bosnia-Herzegovina, costa de Marfil, Corea del Sur y Filipinas. Todos albergan un sagrario producido por el equipo del artista polaco Mariusz Daprikowski, ya que el arte y la belleza acercan a los fieles al Santísimo Sacramento. Deseamos que la paz reine en primer lugar en nuestros corazones y en la sociedad en la que vivimos, para después difundirse por todo el mundo. Dios puede darnos la paz, necesitamos sólo pedírsela de manera sincera y ferviente. Y la belleza que favorece la oración hace que nuestros corazones latan al mismo ritmo, en este espacio que permite implorar la paz de Dios. En las intenciones de oración están presentes también la resolución del conflicto entre Palestina e Israel y la unidad entre las diferentes religiones. Para los hombres de buena voluntad, la comunión es absolutamente posible. Estamos aquí en Belén, en el lugar del nacimiento de Jesús. Es el lugar en el que los ángeles anunciaron la paz y en la que Dios desea dar la paz al hombre. Podemos ver aquí en Oriente Medio que diferentes estados y naciones quieren establecer la paz cada uno a su manera. El ansia ha invadido el corazón humano con el pecado original. Por este motivo, estoy muy contento de que tantas personas de buena voluntad deseen la paz. Queremos instaurarla sabiendo que sólo Dios puede hacerlo a través de nosotros. El centro RIWAC es ha sido fundado a Ramallah en el 1991 con el objetivo de registrar y restaurar edificios históricos en Palestina, proteggándoli, preservando la memoria colletiva e la identidad nacional. Para realizar esta estrategia, RIWAC ha lanzado un iniciativa del nombre El Registro de los Edificios Históricos, publicando numerosos libros y volúmi que documentan miles de imágenes y mañas. El patrimonio es en peligro porque no tenemos infraestructuras que se ne ocupen, ni dentro del consejo de villaggio ni dentro del municipio ni dentro del municipio ni dentro del municipio. No tenemos leyes que proteggan los edificios históricos. RIWAC ha iniziato i lavori del Registro Nazionale degli Edifici Storici nel 1994, che si sono conclusi nel 2006. Comprende tutti gli edifici storici in Palestina, da Gerusalemme alla Cisgiordania fino a Gaza, 422 tra città e villaggi, con un totale di 50.320 edifici storici. Con il completamento del Registro Nazionale degli Edifici Storici, che ha richiesto 13 anni, RIWAC possiede ora un archivio completo di dati e informazioni utili per indirizzare centinaia di architetti e lavoratori specializzati nel riadattamento e nel restauro di edifici storici nelle città e nelle aree rurali. RIWAC ha un team specializzato formato da progettisti e architetti che hanno esperienza e che hanno partecipato a corsi e studi specializzati nei lavori di restauro. Ma la migliore scuola di restauro continuano ad essere gli edifici stessi in cui lavoriamo. La città di Calandia, situata a nord di Gerusalemme, è una di quelle che include edifici storici che devono essere ancora recuperati. Un esempio, il suo quartiere archeologico di Al-Hakie, utilizzato ora per scopi sociali, era in precedenza in stato di abbandono e in procinto di collassare. Durante il nostro giro nella piccola città, che conta 1700 abitanti, l'architetto di RIWAC, Hayat Ahan, ha parlato dell'importanza di preservare questo quartiere e ridargli nuova vita. Questo edificio ad uso pubblico, a beneficio degli abitanti della città, del villaggio e dei villaggi limitrofi, è un esempio del modus operandi di RIWAC. L'obiettivo è creare un ambiente culturale e sociale adatto per poter cambiare le opinioni della gente riguardo gli edifici antichi. Conservando questi edifici, preserviamo il nostro patrimonio, le nostre origini e la nostra esistenza in questo paese. Se perdiamo questo edificio ed altri edifici simili, perdiamo la nostra eredità e la nostra identità. Me ha appuntato perché mi piace cucinare da quando ero figli. Era mio sogno da quando ero figli. Ho finito la scuola superior israeli e ho venito a Notre-Dame per aprendere il arte di cucina, perché da hace molto sto tratando di convertirmi in una chef di prima. Sono un chef di prima. Sono un chef di Sant'Ethania. Sono in il secondo anno, mi inscrivì perché il ambito hotelero è fondamentale in Gerusalemme. Comenze a lavorare in un hotel, però non ho studiato prima per farlo. Allì ho scoperto che è un lavoro che mi piace molto, quindi ho chiesto di apprendere più. E' veramente hermoso. Mi piace apprendere a cucinare. Questo è il mio hobby da quando ero piccina. Preparavo la comida con mio padre, che mi insegnava. Ho venito al Notre-Dame Center per aprendere più. Ora cucino, studio e lavoro anche qui. Nadie può essere sabio con il estómago vacio, scrive George Eliot. Il Pontificio Instituto Notre-Dame di Gerusalemme, propria del Vaticano, tomò in considerazione questa misura, fundando il Instituto Professional Promotion Hospitality Section, l'unico centro de postgraduato nel ámbito hotelero di Gesù Salenexte. Il Hospitality and Culinary College fu fondato in 1990, ofrecendo cursos in la industria hostelera, culinaria e restaurazione, además del turismo. Abbiamo un total di 160 o 170 studenti che participano ogni anno. Estos possono escogere entre tre programi diversi bianuali, che se sumaranno a un corso práctico di tardi condensato in un semestre. L'alunico sono chicos e chicas, cristianos e musulmanes, che vengono di Gerusalemme, però anche di Cisjordania, e trovano lavoro a menudo antes di acabar il corso, tanto in Gerusalemme come oeste. Pechei trazi di una integrazione che si basa in gli hechos, e non solo in parole, in linea con la misura del Instituto Notre-Dame. A fin dal inizio, è stato non solo il tanto e poi peri peregrini. Desde il principio, ha sido non solo un lugar peri peregrini, sino che ha habito questa attività formativa, soprattutto per la comunità local, pensando che aiutando a los giovani di Tierra Santa, aiutiamo a tutta la comunità, aiutandolos a trovare un posto di lavoro, e aiutandolos in la formazione. A trovare un posto di lavoro, aiutandolos in la formazione. Esta instituzione è famosa in Gerusalemme per la relazione con i clienti, e ci prepara anche dal punto di vista pratico, a di teore. Aprendemos molto in diversi ambiti, direzione, servizio, implantazione. Oggi, per esempio, parlamo di servizio. Nos occupiamo di tutto, di principio a fin, per satisfacere i clienti. Trattiamo di accogirli per farli sentire come in casa, e non in un luogo extraio. Comeziamo questo programma che chiamiamo RESTAURANTE APLICADO, dove i nostri studenti cominciano a cucinar, o a servire in nostro restaurante 4 giorni a la settimana. Lo abbiamo abierto al pubblico e tutto il che quiera può venire, per degustare la cucina e il servizio dei studenti, e darles una maggior motivazione per seguirei aprendendo. Vengo qui desde 2007 e non mi ha decepcionato. La qualità è excelente e qui tiene la posibilità di riunire e animare a gli studenti della regione. De lunes a miércoles i comensali possono escogere un menù, mentre che il jueves possono disfrutar di un buffet tematico preparato e servito per gli studenti. Il primo passo per la sabidurità è garantizzato. Grazie a tutti! Gracias por ver el video.